Intentaron huir de la policía cuando fueron descubiertos. Al ser intervenidos, se les encontró en posesión ilegal de dos armas de fuego, pasta básica de cocaína y marihuana. Efectivos de la Divincry de Lurín lograron desbaratar la peligrosa banda criminal Los Bárbaros de Pamplona Alta, avesados delincuentes dedicados al robo a mano armada en la modalidad de marcaje y raqueteo. ¿De qué te acusaron? De nada. ¿Para qué utilizaban esas armas? ¿Cuál arma? No digo nada de arma. ¿Para qué utilizaban esas armas? ¿Por qué los han detenido? ¿No tienes nada que decir? Los cuatro sujetos a bordo de este vehículo que usaban para sus fechorías fueron identificados como Dennis Vélez del Carpio, de 33 años, alias Piolín. Edson Omar Merino Oscategui, de 30, alias Meteoro. Gonzalo Serafín Cerón Cupitay, de 33, alias Chamunanqui. Y Junior Mario Atauyuko Baez, de 24 años, alias Tropus, quien según la policía presenta tres requisitorias vigentes por robo agravado. Los demás integrantes también tendrían antecedentes penales. Ellos fueron llevados al edificio de inspectoría para ser sometidos a los exámenes policiales de ley. Posteriormente fueron trasladados a la derinque de Lurín, en donde continuarán las investigaciones.